La Biblia 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 Vamos al auto, gordo Nos vamos de camping ¿Listo para salir, Gabito? ¡Sí! 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 Ya estamos en el aeropuerto Y ahora vamos a viajar las maletas Para subirnos al avión Eran nuestros boarding passes Ya chequeamos la maleta Listo para viajar Estamos entrando con un lugarito En la primera clase ¿Qué onda Che? ¡Bienvenido! ¿Cómo estamos? ¡Ya estamos en la camioneta! ¡Sí! ¡Estoy loco! ¡Richard! El día número uno es el viaje a California La mañana El papi y Gedardo están hablando de los planes Ahora voy a ir a salir afuera A explorar Está la parte de afuera de la casa de Gedardo ¿Qué estamos haciendo? Estamos yendo a comprar chalecos salvavidas para ti Sacar los permisos de pesca ¿Ya? Y comprar cosas al supermercado El segundo día del viaje El segundo día del viaje Y ahora estamos empezando Vamos a ir al lugar de camping ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Vámonos Vamos en la ruta, ¿no? Amanece en la ruta No me importa donde voy Aquí estamos en el camino cargando gasolina Para seguir hacia Silverwood Lake Camping Grounds En la hermosa California Bueno, hemos llegado ¡Sono arribato! ¡Sampano hoy! ¡Sono arribato! ¡Ya que ha visto! ¡Vamos! ¡Sono arribato! ¡Vamos! ¿Encontraste alguna piedrita para tirar? Estoy conmigo una muy buena Una muy buena Ok Iba a llevar ¡Esta! ¡Esta está súper buena! ¡Esta debería estar buena! ¡Ruega con eso! ¡Buena! Muy bien Gaby Muy bien Gaby Haciendo Preparando Feather sticks Feather sticks Para hacer fuego Estamos preparando fuego para Para comer salchicha ¿Salchicha? Salchicha Aquí estamos precalentando la salchichita a la parrilla ¡Mira gordo! ¡Mira salchicha! ¡Esto es una salchicha! ¡Salchicha con mostaza! ¡Mira salchicha con mostaza! Todos los utensilios que a uno se le puede ocurrir Menos la comida necesaria para rellenarlos Tenemos la espátula Tenemos Esto para guardar los huevos Incluso podríamos haber hecho huevos duros aquí Podríamos haber hecho huevos duros Tenemos para hervir los huevos Sin embargo No trajimos los huevos Los huevos se quedaron Solamente tenemos los que trajimos puestos Dejamos los huevos en casa Dejamos los huevos en casa Los tres dejamos los huevos en el refri No, solamente ustedes dos Que son unos huevos fríos ¡Gajos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te gustó el árbol? ¡Wow! ¡Qué bonito el árbol! Una foto con el árbol ¡Gracias! Venimos echando venimos subiendo los bofes me tenés de las pelotas aquí estamos preparando las cañas para pescar frente al lago mientras Gaby come ¡Frente al mar! ¡Tostitos! ¡Con salsa! ¿No es cierto Gaby? Miren lo que hermoso ¿Lo viste? ¡El tostito! ¡Hemos prendido el fuego! Yo bajaría los piscos para que le den un entorno un marco natural un marco natural y en el medio le ponemos el carbón ¡Hemos prendido el fuego! Ya estamos en la carpa y ahora nos vamos a acostar Gerardo ya fue a hacer algunas cosas para terminar de nada y ahí está el Gabyto durmiendo el Gabyto está cansado el Gabyto durmiendo muy bien ahora sí nos vamos a dormir o no soy un gusanito el gusanito pero nos vamos a dormir en la carpa ahí está Don Gaby Don Luz y Don G buenas noches después de una noche larga y fría Don Gabyto estamos buscando palitos para hacer un feather stick para prender el fuego de la mañana ¿no es cierto gordo? Gaby armó el fuego Gaby armó un fuego espectacular estamos comiendo Gabyto estamos comiendo huevito huevito de desayuno rico rico huevito se va a preparar una omelette y ya la tetera y ya la tetera está diciendo está listo la agüita para el café estamos comenzando estamos comenzando el desarme para partir para partir en la canoa a pescar trucha chau hola este es el próximo día camping y aquí está el papi papi mirale el pelo se ve ridículo como que se ve ridículo jajaja mira la parte de su cabeza listos para ir a pescar todo cargado en la camioneta Gerardo fumando el último para el camino listos para ir a pescar a pescar a pescar el avión a pescar que vamos a hacer ahora andar en canoa está descargada la canoa listos para ir tenemos al capitán Martínez al mando de la nave y tenemos al primer oficial brunzer chico me mando adelante ahora haremos la primera toma submarina en el lago aquí estamos viendo el baño que está en el medio del lago o sea cuando a uno le dan ganas de mear u otros menesteres puede venir acá el timón hemos llegado a una isla desierta la isla bonita es increíble que después del frío que nos chupamos anoche en la carpa y en la mañana ahora son la una y media y hace un calor o sea no hace calor, está rico corre una brisa muy agradable pero el cambio de temperatura es notable a ver, a ver wow, eso sí que salpicó está remando el papi kayak ah no, canoa, esto es canoa canoita, canoita, canoita canoita querían, aquí tenemos canoita llegamos a almorzar aquí a la orilla del lago a la sombrita, muy agradable descansando ah 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 qué haces capito detectando cómo te ha ido más o menos y ya estamos camino a casa bajando la montaña con todas las cosas cargadas en la camioneta hasta las macetas hasta las macetas hasta las macetas Gaby hizo su hiking volamos el drone hoy día pescamos estuvimos andando en... intentamos pescar intentamos pescar y anduvimos en canoa así que nos vamos despidiendo al menos del día de hoy ¿te gustó? bonita la vista está bonita la vista hemos llegado a la casa Martínez hemos puesto la camioneta acá atrás y ahora vamos a descargarlo todo de acuerdo mira, ya estamos empacados no, no me quiero ir ¿qué cosa? no me quiero ir ¿no te quieres ir? bueno estamos terminando parte de nuestro camping trip ¿no es cierto, gordita? ¿cómo pasamos? super bien en camino en camino hacia LAX qué servicio de remis que tenés servicio 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 ni uber te prestó un servicio con veste pero ahí como estamos con veste con veste con veste con veste hemos llegado al final de la jornada no cortate el mano así después me contás ¿vale? ya chao chao loco toma cuídate del lupiter del lupiter cuides el lupiter es muy importante tener el lupiter en buenas condiciones estamos yendo por el terminal de la jornada a el avión ¿no es cierto, gordita? el avión para impases tuvimos suerte ¿qué nos hicieron? nos hicieron nos hicieron upgrade so Gaby y yo vamos a volar en first class en first class nos hicieron upgrade a la la y no y no estamos aterrizando ahora está la ciudad entonces sí bien sí sí Estamos esperando nuestra maleta que salga para irnos al auto, para irnos a la casa. Estamos manejando la casa ahora, saliendo del garage del aeropuerto, estamos saliendo del garage del aeropuerto, sí. Llegamos Córdoba, llegamos la casa, llegamos a la casa, ahora vamos a entrar a la casa y vamos a volver a el perrito. ¡Hola! ¡Hola, dana! ¿Cómo estás, dana? ¡Hola! 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 ¡Hola!